Muy buenas queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, domingo 24 de enero. Y bueno, antes de escuchar el Evangelio, pues también vamos a escuchar por supuesto las lecturas que corresponden a esta jornada y que nos ayudan a entrar en materia. La primera lectura está tomada del profeta Jonás y dice en el capítulo 3, versos 1 al 5 y el 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. Grandes y pequeños, cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y el Salmo 24 tiene como estribillo, descúbrenos, Señor, tus caminos. Y luego la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 29 al 31, dice, hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y luego el Evangelio que está tomado del capítulo primero de Marcos, versículos 14 al 20, dice, Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues esta palabra que acabamos de escuchar, a mí me hace acordar de algo que me sucedía en estos días. Una persona me dijo, Padre, tengo algo que decirle. Y yo, bien, muy bien, muchas gracias por lo que me quieras decir. Y bueno, cuando ya vino a hablar conmigo, me expresó, pues, una falla que yo había tenido con esa misma persona, ¿no? Una falla. Y me hizo ver, pues, que, bueno, había tenido un olvido, como un descuido, y que, bueno, pues, esto, esta persona, digamos, me lo pasaba como con mucha misericordia, pero quizás otra persona no lo pasaría. Y en el fondo me lo estaba diciendo por mi bien, por ayudarme. Cosa que agradecí, aunque evidentemente me costó un poco de vergüenza aceptar mi error. error. En el fondo el error era, se me había olvidado devolverle algo que me había prestado. Me había quedado con eso como con mucha tranquilidad. Bien, pues, eso que me humilló un poco, me hizo pensar también en esta persona, ¿no? Que tenía algo que decirme, y como que descansó cuando me lo dijo, ¿no? Digamos que al inicio un poco me decía, bueno, padre, espero que no se ponga bravo, que no se incomode, que no le moleste. Como con gran delicadeza, pero también con una inseguridad de saber cómo iba yo a reaccionar, y comprendo ese temor. Pero también yo vi que esa persona descansó. Y me acordaba de que cuando yo también tengo algo en el corazón solo descanso cuando lo puedo decir, ¿no? Sea bueno, sea malo, sea una crítica, sea una felicitación, ¿no? A veces vienen cosas que solo puedes descansar cuando las expresas. Y esta necesidad de expresar me hace pensar en la palabra que tenemos para hoy domingo. Hoy el domingo tercero del tiempo ordinario es el domingo de la palabra de Dios. Esta conmemoración fue instituida por el Papa Francisco para subrayar la importancia, la relevancia de la palabra, de la escritura, en la vida de la iglesia y en la vida de cada fiel, en la vida también, digamos, de las comunidades, de las familias. Necesitamos como católicos vivir de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras. En otras palabras, Dios también tiene algo que expresar, así como esta persona a mí o como yo en algún momento o como tú seguramente. Dios también tiene algo que decir. Y seguramente esa necesidad nuestra de expresar es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En el fondo, el primero que tiene una palabra que decir es Dios Padre. Y la palabra que Él tiene que decir es su palabra, palabra de Dios, pero esa palabra es el verbo, esa palabra es Cristo. Entonces, Dios tiene que decir cosas. Y esto lo vemos en las lecturas de hoy. El libro de Jonás nos dice cómo Dios habló a Jonás. Dios le habló claramente. Le dijo, vete a Nínive y proclama el mensaje que yo te daré. Y esto entonces, fíjense cómo es como una cadena. Dios se lo da a Jonás para que a Jonás a su vez se lo dé a las personas. Es lo que se llama la tradición. Tradición viene del latín tradere, que significa entregar. La palabra de Dios es algo que se entrega, como un testigo de una carrera de relevos, como ese tubito que la aposta, que entregan los corredores. Pues así es la palabra de Dios, para que el otro pueda seguir corriendo, para que la otra generación pueda seguir viviendo. Dios la entrega a personas, a los apóstoles, a los profetas, para que ellos a su vez la entreguen. Y nosotros somos parte de esa sucesión. La hemos recibido y estamos llamados a entregarla. Es una palabra entonces que está hecha para ser comunicada. Pero luego en el Evangelio vemos que esa palabra no solamente es una verbalidad expresada, sino también son acontecimientos. Dice que Jesús, cuando supo que Juan Bautista había sido encarcelado, fue a predicar. Es decir, la señal que recibe ya no es una indicación verbal, como Jonás, sino un signo, un acontecimiento. Y esas son las dos maneras como Dios habla, o como hablamos también nosotros. Yo puedo hablar con un signo, si hago mala cara, si doy un regalo, si me ausento o me hago presente. Puede que no diga palabras, pero estoy transmitiendo un contenido con un gesto, con un acto. Y además de eso, pues está la palabra propiamente dicha. Pero aquí el punto es que la Iglesia nos enseña, y nos enseña particularmente el Concilio Vaticano Segundo, que la palabra esa que Dios tiene que decir, o sea, ese Dios que también como que no se aguanta, tiene que decirnos algo. Como cuando alguien le dice al esposo o a la esposa o viceversa, tenemos que hablar, tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar ya, tengo que decirte algo. Dios también tiene eso con nosotros, tengo que decirte algo. Y sabes qué es lo que Dios nos tiene que decir? A Cristo. A Cristo. Dice el Concilio Vaticano Segundo, entonces, que Cristo es mediador y plenitud de la revelación. O sea, mediador significa que lo que Dios nos tiene que decir, nos lo dice por medio de Cristo. Pero plenitud significa que eso que nos tiene que decir no solo nos llega por Cristo, sino que es el mismo. Cristo es el vehículo y a la vez el contenido. Y cuando se dice plenitud, es todo eso que tenía que desahogarse Dios Padre y decirnos, nos lo ha dicho en Cristo. O sea, que tú quieres saber qué te quiere decir Dios Padre. Mira a Cristo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad del Padre para ti hoy, en este momento de tu vida? Mira a Cristo. Escucha a Cristo. Contempla a Cristo. Lee la vida de Cristo. Contempla los evangelios. Contempla su muerte, su pasión, sus milagros, su predicación, su manera de relacionarse con las personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus reacciones. Ahí en Cristo está todo, absolutamente todo. San Juan de la Cruz lo expresa diciendo que es como si el Padre nos dijo, y ya no tuviera nada más que decir, cuando nos dijo el Verbo, cuando nos dijo a Cristo, cuando nos lo entregó, se quedó sin palabras, dijo todo lo que tenía. Esto es impresionante. Es decir, todo lo que Dios tiene que decirte sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu futuro, sobre tus heridas, tu pasado. Te lo ha dicho en Cristo. En Cristo está toda la plenitud de la revelación. No te va a decir nada más. Todo lo que viene después, el Nuevo Testamento, las revelaciones privadas, el magisterio de la iglesia, de aquí hasta el fin del mundo, no agrega nada en absoluto a lo que ya se nos ha dicho en Cristo. Quizás lo profundiza o lo hace más explícito, pero en su contenido no agrega nada. Todo lo que Dios tenía que decirnos, ya nos lo dijo en Cristo. Entonces, el Domingo de la Palabra de Dios, ¿a qué nos invita? A tener una pasión, un deseo, una búsqueda, si se quisiera, una obsesión por Cristo, por escuchar a Cristo, por contemplar a Cristo. ¿Tú te sabes la vida de Cristo? Si te preguntaron hoy, dime qué pasó, quién es Cristo y qué hizo. Te sabes los acontecimientos de su vida. Puedes contar cuáles fueron sus milagros. Puedes contar cuáles fueron sus palabras, parábolas, cuándo las dijo, cuándo las dijo, cuántos ciegos curó, o al menos en los evangelios qué se nos dice. ¿Lo conoces? ¿Conoces qué dijo en la pasión? ¿Qué diferencia hay entre lo que dijo Mateo y Marcos o Lucas? Porque a veces gastamos tanto tiempo conociendo cosas que quizás no valen la pena, o que quizás lo valen muy parcialmente, y nos perdemos de un conocimiento de Cristo, que no es solamente un conocimiento estadístico, o un conocimiento académico, sino un conocimiento experiencial, entrar en relación con Él. Que este domingo de la Palabra de Dios sea para nosotros entonces un llamado a tener una absoluta pasión por Cristo. Un buen domingo para todos, que el Señor los bendiga y los acompañe.